Seguramente ya habrás oído este sonido en varios videos y transmisiones en vivo desde Ucrania, tras el primer día de ataques directos de parte de Rusia a este país. Se trata de las llamadas sirenas antiaéreas. ¿Qué son y para qué sirven? Te lo contamos en este video. Las sirenas antiaéreas son un fenómeno relativamente nuevo, aunque ya existían desde 1799 cuando el filósofo natural y físico escocés John Robinson inventó la sirena antiaérea. Estas sirenas no se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial ya alertaban sobre ataques aéreos e instaban a la gente a escapar a los refugios o a las estaciones de metro de Londres. Estas sirenas en el contexto actual comenzaron a sonar en la plaza de Maidan de la capital ucraniana Kiev y se utilizan para alertar a la población de un peligro, en este caso del inicio de la guerra, y más específicamente para avisar a la población de que va a suceder un bombardeo, de tal modo que todos los ciudadanos pueden ponerse a salvo. Por lo tanto, estas sirenas, cuyo sonido se inicia van cada 15 minutos, tratan de indicar a la población de que es necesario refugiarse y ponerse a salvo. Aunque muchos ucranianos han tratado ya de abandonar el país hacia un destino más seguro. En las últimas 48 horas, los ciudadanos ucranianos se han despertado con el ruido de las sirenas, por lo que muchos de ellos han optado por huir a lugares seguros y libres de bombardeos, como las estaciones de metro, tras caer varios proyectiles cerca de edificios de viviendas. Estas sirenas también se han oído en otras partes del país, donde también suenan cada 15 minutos.